Mientras Boruto hacía travesuras para llamar la atención de su padre como de costumbre, una solitaria Sarada contempla el lugar donde seguramente en el futuro será esculpido su rostro, eso si Tobirama no se levanta de su tumba para impedirlo. Al encontrarse con su futuro esposo, este le pidió ayuda para que Naruto no lo encuentre en su juego de escondidas, y Sarada a regañadientes aceptó mentirle al Hokage para encubrirlo. Pero no le sirvió de mucho ya que Shikamaru rápidamente lo capturó con su jutsu de sombras, pidiéndole a Shikirai quien lo acompañaba que buscara a Naruto para que se lo lleve, y este, muy similar al estilo de su padre, fue en su búsqueda no sin antes recalcar que sería todo un fastidio, mientras Sarada observaba un tanto melancólica las interacciones que tenían sus amigos con sus padres, preguntándose seguramente dónde carajos estará el suyo. De vuelta en su hogar, esta sintió que su vista se había nublado un poco, y al comentarle a Sakura que eso sucede de vez en cuando, a ella parecieron llegarle flashbacks de Vietnam, pero siendo calmada por Sarada, quien aprovecharía para preguntarle si es que Sasuke usaba lentes, ya que como ella no usa, de alguien debe haber heredado su mala vista. Pero como Sakura no tiene idea, así como tampoco frente a la pregunta de cuándo volvería su padre, Sarada se mostró molesta con ella por no saber nada de él, siendo que es su esposa dejando bastante triste a su madre. Al día siguiente se dirigió hacia la biblioteca para averiguar un poco más sobre su clan, dándose cuenta de que por distintas tragedias del pasado, que lastimosamente no especificaban nada sobre Itachi, están completamente extintos a excepción claro de Sasuke y ella, sin poder averiguar nada sobre su padre, ya que eso es información clasificada y no puede acceder a ella, al volver a intentarlo con su madre, después de dudar si realmente están casados, y recalcarle que su relación con él le parece muy poco creíble, Sakura se terminó cabreando y soltó uno de sus sutiles muñetazos al suelo, pero disculpándose rápidamente por gritarle, prometiéndole que su padre regresará, ya que ellos tienen un fuerte vínculo que los une. Aunque Sarada no parecía muy convencida, pero antes de poder seguir con el tema, su casa se terminaría glapsando por el golpe de Sakura, quien cayó desmayada al no estar pagada todavía, parece que salvar al mundo no trae consigo mucho dinero. Shizune aparecería en escena, para quien parece que los años no pasan, llevándosela al hospital, mientras que Sarada entre los escombros de su casa encontraría una foto donde salía Karin, llamándole la atención que su aspecto es muy parecido al suyo, y aunque Shizune le confirmó que Sakura era realmente su madre, como no estuvo presente en el parto no puede probárselo, además de que su ficha de nacimiento convenientemente no se encuentra en ningún lado, dejándola aún más confundida. Y como Chocho está pasando por un drama similar, ya que increíblemente esta piensa que no se parece en nada a sus padres, lo cual es bastante poco creíble. Eso sirvió de excusa para darle a Sarada la idea de viajar en busca de su padre, para preguntarle directamente. Y hablando del rey de Roma, Sasuke apareció por un portal entre dimensiones, viéndose bastante exhausto, cuando de la nada apareció un encapuchado para atacarlo, pero siendo fácilmente derrotado. Al revelar su identidad se dio cuenta de que poseía el Sharingan, pero antes de poder interrogarlo se escapó. Así que Sasuke rápidamente le envió un mensaje a Naruto contándole todo lo sucedido, mediante su clásico halcón, ya que este todavía no se moderniza comprándose un smartphone o algo. Naruto por su parte llamó a Kakashi para preguntarle si sabía algo sobre este misterioso usuario del Sharingan, pero como no sabía nada, Naruto encontró la excusa perfecta para viajar y volver a ver a su bro de toda la vida. Así que Sarada quien de paso lo escuchó, se dispuso a seguirlo para llegar hasta su padre, con la compañía de su inseparable amiga Choucho, quien también vive su propio drama en busca del suyo. Como Boruto no alcanzó a darle a su padre antes de su viaje a un bento que le traía preparado por Hinata, Sarada usó eso como excusa para salir de la aldea y llevárselo, mientras en las sombras había un plankton deforme con un Sharingan que los observaba. Por otro lado, el misterioso usuario del Sharingan se encontró con quien parece ser su líder, comentándole lo poderoso que es Sasuke. Pero como él fue quien asesinó, entre comillas, al dios todopoderoso Itachi, es una desondra para el clan Uchiha y no merece usar el Sharingan. Así que esta vez recibió la orden de secuestrar a Sarada, y puesto Saio, rápidamente este se presentó frente a ella con el nombre de Shin Uchiha, quien se mostraba muy confundida al ver a un Uchiha aparte de ella y su padre. Pero sin muchas explicaciones pasaron a la acción, y en un corto combate las chicas se vieron superadas por su rival. Pero justo cuando este iba a matar a Chocho, Naruto apareció para rescatarlas, quien se vio sorprendido cuando Shin activó su Mangekyo Sharingan, con el poder de controlar armas a distancia, pero contra Naruto no era mucho lo que podía hacer. Así que su líder, quien también tenía el Sharingan, gracias al Plankton estaba viendo todo lo sucedido, y ordenando la retirada usando una técnica espacio-temporal escaparon del lugar. Después de lo sucedido, como no podía enviarlas solas de vuelta a la aldea, Naruto se quedó a cargo de la seguridad de las chicas, prometiéndole que las protegería. Y mientras tomaban un descanso para comer, como Sarada apenas y tiene recuerdos de su padre, Naruto aprovechó para darle su descripción de él, diciéndole que era muy popular con las chicas en la academia, al igual que él. También que era muy apuesto, al igual que él. También que sacaba las mejores notas, al igual que él. Ah, pero también era un insensible, arrogante, hostil, emo, falto de odio, mal amigo, tóxico, etc. En eso sí que no se parecían en nada, y que básicamente era su rival de toda la vida. Eso no ha cambiado. Además le recalcó que sus ojos son iguales a los de su padre, pero que en general cuando la ve, le recuerda más a Sakura. Llegando finalmente hasta el lugar de encuentro con Sasuke. Primero hicieron una parada más para descansar, pero como Sarada no podía seguir esperando más, se aventuró sola a su encuentro, de paso activando su Sharingan. Al parecer a eso se debían sus recientes síntomas. Ya en el lugar, Sasuke apareció frente a ella, quien no podía contener las lágrimas de emoción al verlo, y menos iba a poder contenerlas si lo primero que hizo su manco padre, fue apuntarle con su espada amenazándola de muerte, como para no perder las viejas costumbres con sus seres queridos. Pero justo cuando iba a atacarla pensando que era el enemigo, esta soltó un descarador papá, o papa como dice ella. Con lo cual Sasuke increíblemente reconoció la voz de su hija, lamentándose por lo que estuvo a punto de hacer. Naruto también apreció en escena para tener su reencuentro con él, pero Sarada los interrumpió para preguntarle directamente si Sakura es su verdadera madre. Aunque como Sasuke a veces puede llegar a ser indescifrable, no le dio ninguna respuesta molestando a Sarada, quien se fue del lugar sin obtener respuesta alguna a sus dudas. Por otro lado, Sakura, quien se enteró del viaje de su hija en búsqueda de su padre, escapó del hospital sin ser dada de alta para tener una entrada épica más adelante. Mientras que el villano de este arco al fin nos muestra su verdadera identidad, llevando puesta la clásica vestimenta de Akatsuki, además de tener innumerables Sharingan, proclamando el renacimiento de dicha organización. Así que sin más, gracias a la técnica espacio-temporal de Plankton, se presentaron delante del mismo Naruto para atacarlos directamente usando su Mangekyo Sharingan, pero este reaccionó fácilmente a su ataque, y Sasuke también se unió a la pelea atacando con su catón, pero este se defendería usando a su subordinado como escudo, revelándonos además que su nombre también es Shin Uchiha. Y justo cuando Sasuke iba a atacarlo con su espada, esta fue en dirección hacia Naruto apuñalándolo, ya que Shin la había marcado con su técnica tomando control de ella, y como Naruto estaba herido, perdió control de su chakra, dejando a Sarada completamente a merced del ataque enemigo, pero Sasuke se puso en el camino para protegerla, quedando completamente inmovilizado. Y justo cuando iban a rematarlos, apareció ella para rescatarlos. ¿Qué le estás haciendo a mi esposo y a mi hija? Dijo ella, olvidándose completamente de que yo también estoy aquí, dijo Naruto. Claro, Sakura también le preguntó a él cómo estaba, pero este, como si nada, sacó la espada que atravesaba su abdomen, curándose casi instantáneamente para sorpresa de Sarada. Estás oxidado, dijo Kurama. ¿Cuánto drama haces por nada? Después de muchos años sin verse, Sakura y Sasuke compartieron miradas cómplices, pero rápidamente ella lo dejaría de lado, ignorándolo por un momento para ir directo con su hija, y abrazarla muy preocupada por el peligro que había pasado. Después de eso, intercambiaría escuetas palabras con Sasuke, quien como de costumbre vive pidiéndole disculpas. Pero antes de poder continuar con eso, Plankton apareció en escena para rescatar a sus camaradas, y de paso intentar secuestrar a Sarada, aunque Sakura se interpondría en su camino para salvarla, siendo capturada en su lugar. En la guarida de Shin, este nos contaría que sus supuestos hijos en realidad son clones creados a partir de él, y que su creador era nada más ni nada menos que Orochimaru, a quienes Sasuke y Naruto decidieron ir a visitar para ver si sabía algo de él. Y este les confesó que Shin fue uno de sus antiguos sujetos de prueba, que se obsesionó con el Tan Uchiha, y más específicamente con Itachi, queriendo hacer su voluntad. Por otro lado, Sarada se acercó a Suigetsu para preguntarle si Karin podría ser en realidad su madre, y este le ofreció hacerse una prueba de ADN con el cordón umbilical que supuestamente era de ella, para comparar sus genes. Y como la prueba dio positivo, concluyeron que Karin era en realidad su verdadera madre. Bastante obvio, tienen los mismos lentes, dijo Suigetsu escapando del lugar después de ver la cagada en grande, encontrándose de paso con Naruto, quien también escuchó lo que pasó, desconfiando de Sasuke, ya que tampoco sabía nada de esto. Este se acercó a Sarada, quien se encontraba destrozada por vivir en una mentira según ella, pero Naruto literalmente le dijo que madre realmente es la que cría, desloteando con eso flashback de cuando era pequeña, y le preguntó a Sakura si había besado a Sasuke, pero como esta apareció a recordar algo mejor que un beso, Sarada inmediatamente la trató de cochina, a esa tan corta edad ya entendiendo que es mejor que un beso. Aunque Sakura realmente no se refería a eso, y solo terminaría dándole un poke en la frente, legado pasado desde Itachi a Sasuke, Sakura y finalmente Sarada, con lo cual Naruto lograría convencerla de ir en rescate de Sakura. Reuniéndose de vuelta con Sasuke, Naruto aprovechó para amenazarlo con que tenían que hablar después de esto, aunque este parecía bastante confundido. Orochimaru por su parte pensaba que quizás a esta altura Sakura ya podría estar muerta, pero Sasuke mencionaría que su esposa no es nada débil, y usando su transporte Susanoo, llevaría a todos hacia el lugar donde se encuentra a Sakura, quien justamente ya había pasado a la acción para enfrentarse directamente a Chin, regalándonos una épica pelea a punta de Taijutsu, donde Sakura demostraría todo su masivo poder. Pero el guión decía que el príncipe debía rescatar a la damisela en peligro, así que Sasuke apareció en escena para derrotarlo fácilmente. Aunque uno de sus clones se interpuso en su camino, Sasuke no es tan blando como Naruto, no tiene muchos problemas para matarlo y sacárselo de encima, o eso parecía, pero como Sarada se lo impidió, este se detuvo justo a tiempo, oportunidad que aprovechó a su enemigo para atacarlo sin remordimiento a través de su clon, dejándolo gravemente herido. Pero en un perfecto trabajo en equipo, este intercambió de lugar con Sakura, quien de un puñetazo lo terminaría dejando totalmente fuera de combate. Naruto quien estaba afuera enfrentando a los clones, también apareció en escena justo para ver como los clones de Shin hacían un golpe de estado, ya que su líder no era lo suficientemente digno, viéndose ahora a nuestros héroes completamente rodeados por múltiples usuarios del Sharingan. Aunque para Naruto los rivales numerosos no son un gran problema, Plankton quien todavía andaba rondando por ahí, preparaba la huida de Shin intentando de paso secuestrar a Sakura en el proceso. Aunque Sasuke al percatarse de eso le pidió a Sarada que la rescate, quien de un solo golpe destruyó completamente al pequeño, dejando muy orgulloso a su padre. Por otro lado, uno de los clones atacó a Naruto, quien le mostraría lo terrorífico que puede llegar a ser Kurama cuando se enoja, haciendo que este literalmente se cague encima, con lo cual finalmente se terminarían rindiendo todos. Shin parecía ya haber aceptado su derrota, y Sasuke aprovechó para burlarse un poco de su idea de seguir con la voluntad de Itachi, siendo que realmente no sabe nada de él. Ya habiéndose solucionado el conflicto, Sarada esta vez le preguntó directamente a su padre si estaba unido por sus sentimientos a Sakura, y él le respondería que sí, asegurándole que la prueba de esos sentimientos precisamente era ella, causando las lágrimas de Sarada, quien al fin resolvería todas sus dudas. Por otro lado, todos los clones de Shin serían enviados a un orfanato, donde los recibiría un viejo conocido, la monja Kabuto, quien junto a su mejor amigo cumplían con el legado que les dejó su querida madre, Nono Yakushi, quien les dio todo cuando no tenían nada. Chocho también conseguiría encontrar a su verdadero padre, quien era el mismísimo Chouji, aunque no lo crean, como ahora estaba delgado por el modo mariposa, ese era el recuerdo de su aspecto que tenía ella de pequeña. Con eso se resuelve el conflicto central de este arco, por el cual todos estaban pendientes. Ino, quien también andaba por ahí, intentó acercarse a Sasuke, como no lo veía desde hace mucho tiempo, pero Sarada se lo impidió, ya que como buena hija sobreprotectora, no quiere que ninguna mujer se acerque a su padre. Y finalmente tenemos la confirmación oficial por parte de Karin, de que Sakura es la verdadera madre de Sarada, ya que ella asistió a su parto, por eso tenía el cordón umbilical que era de Sakura, y que dio el positivo en el examen que hizo su Higetsu. Este entonces le preguntó si ya había renunciado completamente a Sasuke, y titubeando por un instante, ella respondió que las personas pueden estar unidas de muchas maneras. Claro que eres mi hija, Chan Naro, dijo Sakura frente a una avergonzada Sarada, quien se disculpaba por dudar de ella. Aunque Sasuke la comprende bastante bien, ya que él solía mandarse ese mismo tipo de cagadas cuando era joven. Al día siguiente ya era hora de la despedida. Tiernamente Sasuke abrazó a su hija y aprovechó de darle su ya clásico poke en la frente y hasta la próxima. Ella muy alegre recordó las palabras de su madre, cuando le explicaba lo que era mejor que un beso. Y hablando de besos, Sakura después de darle un vento a su querido esposo, se acercó tierna y románticamente a él, como si esperara algo a cambio, un beso quizás. Pero lastimosamente para ella, Sasuke solo se dio media vuelta, se despidió y se fue. Aunque según lo que tengo entendido, lo que realmente quería Sakura era un poke en la frente, pero como Sasuke tenía su única mano disponible ocupada con el vento que le preparó, no pudo hacerlo. Claro, eso se explica mejor en la novela de donde se extrae este arco, pero personalmente me quedo con la idea del beso frustrado. Este arco finalmente terminaría con una importante resolución de Sarada. ¡Hicione! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!